¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay una cosa que está rondando por ahí, que dice que la celosa obviamente es una pesada. Sí, más que pesada, es una gorda de remate, mi amor, no tiene arreglo. Eso quiere decir que era una gorda horrorosa porque da odio. Y tenemos esta nota preparada donde van ustedes a conocer las sutilezas y lo mañé que es la celosa. Entonces, vamos a ver que nuestra nos tiene preparada Ingrid. Internacional, internacional. Ingrid. ¡Wow! Reina Carolina y Lucas, bienvenidos a nuestra semana. Qué gusto saludarlos. Y yo les cuento que para hoy tengo dos invitados súper especiales. Una es una mujer que ha dado muchísimo de qué hablar propiamente por sus celos. Y ella no le dio miedo a subirse la báscula de nuestra semana y nos habló acerca de su peso. Y el otro invitado súper especial es un hombre que sabe muchísimo de reinas. Me atrevería a decir que es el que más sabe de esto en nuestro país. Y él me dio los mejores tips para que ustedes luzcan como todas unas verdades. Más adelante yo les voy a contar detalles de estos invitados que están aquí solo en nuestra semana, nuestra tele. Y ahora vamos a ver qué es lo que están haciendo la parejita del año. Sí, Alejo de la Rosa y Jessica Cabrales. ¡Alejo, rápido! ¡Me lo concluyo! ¡Alejo, alejo! ¡Nos calmamos! ¡Nos calmamos! ¡Nos vamos para ningún lado! ¡Me vas a bañar el peinado! ¡No, es que no sube! ¿Le quedó grande o qué? ¡Ya sube! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí lo siento bien! ¡Ya! ¡Ya no! ¡No, ya, ya está! Oye, y el que viene ahorita es el que se parece a Bruce Willis en la versión criolla. Sí, sí, sí. ¿Y el calvito este, sí? ¡Ay, que tiene unos ojitos más lindos, este gordito papacito! ¿Y el qué nota nos tiene, mi amor? Nos tiene una nota que se llama Estrella por un día. ¡Ah, sí! Esto es. ¡Adelante, Iván Zárate! Gracias, Reina Carolina, por ese piropo tan lindo. Mire, ¿qué les traigo el día de hoy? Muy sencillo. Estamos próximos a vivir lo que va a ser Estrella por un día aquí en el lanzamiento de Casa de Reinas. Ya nuestro invitado va llegando por allá, va a conocer a todo el elenco de Casa de Reinas. Así que no se lo pueden perder porque va a estar buenísimo todo solo aquí por Nuestra Semana, Nuestra Tele. Papacito, yo quiero ser tu estrella por un día. Oye, respeta a tu queridísimo cretino esposo, ¿qué te pasa? ¡Ay, Luqui! Oye, ¿me se te has dado cuenta que las dos presentadoras... Periodistas, cretina. Las dos periodistas de Nuestra Semana, Nuestra Tele, tienen nombres de... ¡Animada! Valentina Juergo. Oye, sí. Ingrid Lobo. Ajá. Yo sería Reina Carolina. ¡No, Milo, dígame, amor! Dejémoslo en Reina Seca. Y vamos de una con la nota esa. Él es perfecto que tienen preparado con... La Celosa. Pues como les venía contando, tengo una súper invitada que hoy nos va a hablar del peso. Es la más experta en el tema de las reinas. Y aquí tenemos a nuestra invitada, Hola Celosa. ¿Cómo estás? Bienvenida a Nuestra Semana. Qué gracias, qué muy amable porque yo soy famosa y entonces por eso es que yo estoy aquí, ajá. Una reina se hace así, con buen gusto. Nuestros presentadores están hoy, te están escuchando, mándales un saludo. Que muchas gracias. Ah, tía Jessica, porque es mi mejor amiga también. Y Alejandro también, que muchos saludos. ¿Qué es lo que debe tener una reina para verse y sentirse súper bien? Lo primero que todo es que ella tiene que estar súper flaca. ¿Sí me entiendes? Hay que estar raquítico para eso. A eso, caminaba a caballo, tronte a caballo, como a Naomi y camper. Yo, ajá, yo fui reina cuando era más chiquita, ¿sí me entiendes? Ya, yo como perro caliente. Hamburguesa y pizza, por ejemplo. A todo el mundo nos encanta esa receta. A mí también. ¿Qué colores? ¿Qué tiracho? Bueno, entonces, ¿por qué no aprovechamos? Nosotros tenemos en el programa una sección que se llama La Báscula. Y solo los famosos pasan por esa báscula. La celosa se le mira. Famosa, ya tú pasaste por La Báscula porque yo no te he visto. No, lo que pasa es que yo soy la periodista y hoy la famosa eres tú. ¿A ti? ¿Estoy famosa? Claro. Bueno, está bien, bueno, ajá, pongamos la báscula, a ver. Mira, no tiene que pesarse sin nada encima, pero ajá, aquí no puedo hacer eso. No, aquí en eso me puede quitar la ropa. Cerda, y ahora voy a pesar como una cerda. No, no estoy segura. Bueno, pero igual. ¿Cuánto estás tú editas ese? No me muestras el peso, ¿bueno? La celosa, pues yo pienso que debo estar pesando 50 kilos. Ay, no puede ser. ¿Cuánto estoy pesando? 71, ¿qué es esto? Está atrapa porque estamos en una alfombra. Y cuando no está en una alfombra, eso súper pesa más. Estamos en el lanzamiento de la nueva de Casa de Reines y la vieron comiendo galletas, pan, que en esa cartera tiene de todo. No, eso no es verdad. ¿Qué me aconseja usted a mí para yo ser una verdadera reina? Este, mira, primero que todo, tienes que hacerte una cirugía placa. ¿Cómo así? ¿Pero no soy muy placa? Pero yo me hice mi cirugía, yo me hice una lipo. Bueno, pues como nos dimos cuenta, Petra, o mejor conocida como la celosa, ya nos habló de su peso, nos contó cuál es su dieta. ¿Qué tienes por decirle a Jessica y a Alejandro que nos están viendo? Jessica, mi mejor amiga, junto con todos, con la Izzy también. Todas son mi mejor amiga, Alejandro también. Pues nada, que la pasen divinísimo. Que también vean Casa de Reina. Chegué yo personalmente. Dime qué clase de tiempo manejas tú. El tiempo del señor. Divina, Lorna, como siempre. Ah, queridísima, como siempre, muy querida Lorna. ¿Qué es esto para ella? Entonces, como todos en esta novela son muy queridos, ¿no? Ah, está, bueno. Pues yo no hago parte de la novela, yo soy la reina de nuestra semana hoy, pero me quedo bien el vestido y todo. A mí me parece que está bien todo, la saludada es muy importante. ¿Cómo es? Grande, chiquito, chiquito, grande, chiquito. ¿Cómo? Grande, chiquito, chiquito, grande, chiquito, chiquito. No, pero con aquí tú es grande, chiquito, chiquito, chiquito. No, pero es que no puede ser la mano encorvada como la tuya. Él le dice grande, chiquito, chiquito, algo así. Sí, es como saludar a Lea, 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 a Lea. Ah, chiquito, 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 chiquito. Muy bien, el celo... ¿A mí me parece lindo? A mí me parece... A mí me parece que... A mí me parece que... Yo pienso que le falta. ¿Le falta un poco? ¿Quién te lo está cortando? ¿Quién te lo está cortando? Bueno, es que mírame, estás juntas. Está como irritado. ¿Iritado? Sí, falta echarle falta el tratamiento. ¿No te irritas? No, la verdad es que no tengo salón de belleza, pero soy una belleza en los salones. Mira, ¿sabes quién sabe realmente todo ese tema de cabello? La motilona. La motilona, ¿está con Vale? Está con Vale, abuelísimo, a ver si me da una cita y me puede atender y me da consejos de belleza y todo. No, no, tal vez puedes ir a mi salón que está irritado, pero es que... No, pero es que tú, irritado y disecado, por eso, es que hay que tener nuevos términos ahora para el pelo. Me parece al pelo como cambiar ese tipo. No, pero no me mates ahí. No, no te estoy matando, tranquilo. Hola, Vale, hola, motilona. No, Vale. Hola, Jessica, Alejandro, pues yo les cuento que en ese momento me encuentro en un salón de belleza porque tengo que estar a la altura para la ocasión porque hay una casa de reinas ahora en nuestra tele. Llegué acá, pero ¿quién atiende acá? Bueno, mamita, pero ya no tienes que ir a la peluquería con quien. Motilona, ¿cómo estás? ¿La misma motilona me va a arreglar? Pues mamita, usted tiene una cara muy linda, ¿sí me entiende? Pero así lo que no diga que arreglo, 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 por ahí al máximo la maquillamos. Ajá, ok. ¿Sí me entiende? ¿Qué colores me salen a mí? Pues mi amor, como colores, yo le digo así, un rosado suacha, mi amor, le queda. Entonces, rosado suacha en el ojo, rosado suacha en el cachete y rosado suacha en el jajeta, mi amor, y os acaba con todas. Una reina debe tener un maquillaje discreto. Bueno, motilona, a mí ya me diste los tips, pero ahora vamos a ver a varios talentosos de nuestra tele para ver qué le recomiendas a ella. Listo, mamita, hágale. Con abanico y todo. Hágale, para que sea, mi amor, claro, porque es que con este le seco el delineador, ¿sí ve? Para que no se le pegue arriba en el parma. ¿Qué debe tener una reina? La mujer es de mi tierra. ¿No la conoces? ¿Qué punto? ¿Te atreves a que ella te diga algunos tipsitos de belleza? Claro que sí, me encantaría saber. Por favor, aconsejame. Estatura no le hace falta. Pues no sé, yo tengo una amiga que vende unas extensiones en Canecalón, mire, le aguantan planchas, secador de todo. Yo sí quisiera algo, por favor, motilona, quisiera que me enseñaras a caminar un poco. Mamita, usted píntela que yo me la coloreo, mi amor. Usted primero que todo llega y pone la pata esta, la de atrás, en L. Aquí, entonces usted llega hasta esta y arranca con esta, ¿ok? Y arráncate. Uno, dos, tres. Pierna adelante, giro. Pierna adelante, giro. Porque la moda pasa, pero el estilo, vean, permanece. Así se hace una reina, con mucha perraquera. Bueno, motilona, ¿esa trencita está de moda? Pues hay que verle la jeta al que tiene la trenza para ver, porque entonces todo tiene que pegar con todo, ¿no? Le estábamos diciendo que si la trencita está de moda, porque es que la motilona vino acá a dar fixitos de belleza a todos. Ah, yo sí, yo soy todo para ti. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué sirve? Le tengo el moño. ¿El moño? Yo le agarro y en esa trenza le pongo un moño, mi amor, que usted no se lo ha soñado en la vida, papi. Cualquier cafetito, cualquier costita que tengo al lado. Papi, miren la habitación, tengo unos pantalón. ¿Pueden ser ustedes? ¿Pueden ser? Aquí no solamente vamos a preparar, sino que además le garantizamos la corona. Mira, mira, Marta la patrullera. Es la información que registramos a esta hora desde el patrullero RCN. La motilona le está dando unos tips a toda la gente de nuestra tele, a todas las reinas de nuestra tele. Entonces, ¿qué le quieres decir a Marta? Ay, Dios mío. Patito, patito, porque la motilo. No, amiga, que menos mal que vamos a dejar el helicóptero, pues hija, porque mamita hace uno ya todo despelucado. ¿Cómo? Yo le iba a decir, si estaba todavía en el helicóptero, que le pusiera una gorrita, pero como ahora entierra, hidratar mucho la piel, porque la calle reseca la piel. ¿Y aguacate pa'l pelo también? El aguacate pa'l pelo también, porque, pero como anda con casco, se puede dejar el aguacate, mi amor, ahí se hace como un termo activado, ¿qué llamas? Quien se ya quita o pierde, como él quiere que nos vistamos de hombre, pues lo vestimos de mujer. Alejito, papito rico, cuando quiera me lleva pa' un estanda. Bueno, ya sabes, mañana a casa de reina, solo por nuestra tele. Ay, no, viste, me hubieran quedado espectacular, los tres más bonitos. Más rindos, pero tienes la oportunidad. Sí, pero me tienes que llevar. Yo te voy a llevar. Tú sabes que siempre tú serás la reina de mi obra, o sea, la reina. Reina. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? ¡Qué me llamo! ¡Qué me llamo! ¡Qué me llamo! Oye, este... Oye, que reina tan bonita. ¿Verdad? ¿Te parece? Mira, la reina que más te ha empacado a mí ha sido por... Sí, a mí también. Pero tú, tú, la superas. ¿Sí o no te la superas? No, no, no. No, ya está bien, espera un momentito. Oye, mami. ¿Me lo estás diciendo en serio? En serio. Es que, es que se muestran muy bien. Yo a ti te empacaría cuatro, cinco pelados, solo tu trazo. No, empácame para ayudarme al reinado más bien, por favor. Es que es lo que yo estoy buscando. ¿Qué te corones, mami? Un promotor, sí, para que me lleve al reinado. Mami, yo te corono, no te preocupas, te consigo el promotor. ¿Viste? Me corona para los... No, 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 no. Muchas gracias. No, pero no, pero si no, 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 no. ¿Cómo no me va a poner celoso si es que o pife o yo? No, 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 no va. Un momento, esto es para la, para la velada de elecciones. No, pero que me va a empacar cinco, seis peladitos. No, 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 yo no veo cuenta. Te voy a decir, los costeños, con ellos se sufre un poquito. Porque uno tiene un corazón grande, amplio. No es como el de a tu manes que son de una sola mujer. Pero vas a gozar, vas a vacilar, sufre un poquito. Yo he visto a la celosa por ahí como sufriendo un poquito y está como igual de celoso este. Dicen, déjate. Pero ya, no, pero ya, compañero de trabajo. No, pero si proponieses otra cosa. Claro, lo del reinado. Yo también quiero algo más. Gracias de todas maneras. No, 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 no. No, es que la respetas porque ella está en este momento. Yo la estoy respetando, la estoy cortejando, papi. Pero si usted la está llevando que para coronar a mí, no me parece. Pero es para el reinado. No, yo me la corono y después te la devuelvo. ¿Viste? Me poné la coroneta y después me devuelve. ¿Te la devuelvo? Claro. No, no, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. No, de todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias, nos llaman. Nosotros te llamamos. Muchas gracias. Hola, mami. Piénsalo, piénsalo bien, mamita, piénsalo bien. Díste, más, si es celoso. No, 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 no. Y estas hembritas nunca las han tenido así como tiene que tenerlas un macho de verdad, de verdad, un papi como yo. Bueno, ahora los dejo a ustedes contentos para que vean la nota del mando, que es un tremendo actor, pero también un buen estudiante. Nos vemos. Chao. Jessica Alejandro, como les contaba hace un rato, hoy me vine a la casa de uno de los nuevos personajes de la nueva producción del canal RCN Casa de Reinas y hoy yo les voy a mostrar cómo este pequeño va al... Bueno, hola, yo los tengo que dejar porque me voy a ir al baño y ya los veo. Tengo que ir a baño. Bueno, yo ya salí del baño y me dio mucho frío. Yo ya salgo porque me voy a vestir en dos minutos. Ya vuelvo. Bueno, este es mi uniforme. Yo me lo pongo todos los días del Instituto Macero. Yo estoy en cuarto de primavera. Yo no llego con el uniforme, es sucio, yo no puedo sacarlo. Sucio, muy sucio. No, mi desayuno preferido. Es juguito de naranja con el huevo. El jugo a Teo, jugo de naranja, porque siempre tiene que tomar jugo de naranja, porque no le gusta la jugo a panela. Teo, bueno, desayunada, papi. Bueno, yo me voy a ir a desayunar. A mí sí me gusta que me lo pongo porque siento el pelo suelto y cuando hay mucha dolida, se me lleva el pelo así. A mí no me lo pongo. Y ahora me voy a lavar con dientes. Listo. Ya me te pegué los dientes. ¡Mami, la toalla! ¿Te trae la maleta para que nos vamos? Sí, mami, voy a ir por la maleta. ¡Vamos, síganme! Este es mi cuarto. Acá está mi maleta. Bueno, yo no duermo acá porque a mi mamá le da miedo a dormir sola, entonces me toca dormir con mi mamá. Hola, Chico. Vamos al colegio. Hola, Peo. ¿Cómo te fue? Hola, Ingrid. ¡Mua! Me fue muy bien. Ingrid, muchas gracias por acompañarme a la lista de mi día de colegio. Y le mando un saludo a Jessica y Alejandro. Y no se pierdan mañana el estreno de Casa de Reinas. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!